Está circulando en YouTube un vídeo de un sorprendente suceso, en el que un hombre tiene un accidente luego de trepar a una torre de electricidad. El individuo fue electrocutado por 30.000 voltios, por lo que tuvo una caída de 30 metros de altura. Lo insólito es que este hombre después de caer, se levanta como si nada hubiera ocurrido y continúa caminando con su ropa toda rasgada y con varias quemaduras en el cuerpo. Foto, captura de vídeo. Según Daily Mail, este caso tal vez pueda ser falso, ya que no es imposible sobrevivir a un accidente de tal magnitud, además de que la grabación está dividida en dos partes, lo que brinda la sospecha de que el suceso no sea real, y en caso de que lo sea, el hombre debería ser estudiado por los científicos para aclarar la razón de su supervivencia.